el tema del día de hoy le hemos puesto una gloria sobrenatural y leemos en lucas capítulo 2 versículo 8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor enfocándonos en esta semana tan importante para el cristianismo queremos hablar de la manera en que jesús vino vino de maneras en que los propios judíos no lo esperaban y quiero enfocarme en este día en lo que le sucedió a este grupo de pastores humildes que estaban descansando de su trabajo diario y de un momento a otro fueron testigos y parte de la historia de lo que fue el nacimiento del mesías que por mucho tiempo se había hablado pero que ahora se estaba haciendo una realidad alguien se preguntará y por qué a unos pastores y por qué no a reyes y por qué no a príncipes y por qué no a los estudiosos de la historia bíblica simplemente aquellos pastores eran personas que sabían de la historia que sabían de la profecía pero que su corazón era sencillo y humilde para recibir al salvador del mundo sabes a veces el conocimiento nos aleja de dios aprendamos en esta navidad a tener un corazón agradecido sencillo y recibir la presencia de dios con humildad con respeto y sobre todo dando alabanza a él para recibir alabanza a él